Grabando 1, 2, 3, grabando 1, 2, 3, grabando 1, 2, 3, chequeando, grabando 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mi nombre es Sergio Jaramillo y yo estoy mirando aquí para grabar. Grabar, Sergio, chao. Si usted quiere comprar, vender, cambiar, una casa, un apartamento, un lote en la Florida, llámenos. Sergio Jaramillo. Estamos para servirle. Estamos para atenderle. Estamos para ayudarle en lo que usted necesita. Eso es Rejaltor. Debo estar ese antes de Rejaltor. Pablo, tu idioma, conozco aquí todo lo que usted necesita. Le ayudo a ubicación, le ayudo a buscar trabajo, le ayudo a pasarse sus cosas, le ayudo a conocer dónde están los hospitales, dónde están los parcladeros, dónde están las clínicas, dónde están los sitios comerciales, dónde están las escuelas. Le ayudo a ubicar, le doy un tour, sí, un día por todas las cosas que usted necesita. Le doy todos los teléfonos de emergencia, de seguros, de hospitales, de clínicas, de bomberos, de contratantes que le ayudan. Todo lo que usted necesita, nosotros le ayudamos. Le damos casi 14 años en estas horas, le conocemos todos. Todos los teléfonos de emergencia, de seguros, de seguros, de seguros, de seguros. Aquí estamos porque el lago Mucho, este lago es tan grande que lo voy a ver desde la luna. Ya me voy a ver la película de las paredes y todo lo que ustedes necesitan. Estamos en las playas, son playas de florida, playas muy bonitas. Por allá espectaculares, los que pueden mirar pasar el día muy tranquilo. Cerca de los escales, cerca de los escales, cerca de los escales. Acuérdense, 2.39, 3.30. La cuestión es que los videos, yo tengo 10 años haciendo videos, tienen que ir a la venta, porque los precios cambian, por eso ya no voy a dar el precio, y a los 15 días ya sé que ese precio no es, de manera que ya nos vamos a dar por el precio de hoy, lo de hoy. Y también, que tienen que mirar que para los precios, tienen que tener que tener la propiedad, tienen que entrar a la orden de Gullón, tener 8 años, 4 años, tener recursos, que sean ciudades, también tienen que tener la bonita bancaria, el gobierno de la familia, 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 la familia... cerca del mar, cerca de las cintas, cerca de los ciudades, cerca de las cintas, cerca de las cintas, cerca de los mayas, Gracias. 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 y converse con nosotros, para que miramos cuáles son sus necesidades, cuáles son sus deseos, de acuerdo al dinero que usted tenga, de acuerdo a la ciudad que usted quiera vivir, de acuerdo a los sistemas de pago, a lo que usted se gane, nosotros le podemos mirar y mostrar y ver qué es lo que usted mejor necesita para comprar su propiedad. Yo soy real, conozco de ingeniero, por eso conozco bien la construcción de las casas, conozco bien una casa cuando está buena, cuando está mala, yo soy un hombre de ingeniero, que soy real, porque a mí me ha servido mucho la parte de ingeniería para saber las oportunidades de unas casas buenas, bonitas y baratas. Por eso, sin ningún compromiso, si usted paga un penal, yo lo puedo asesorar. Si usted está comprando una casa, yo lo asesoro. Si usted está comprando un apartamento, yo lo asesoro. Si usted está comprando un lote, yo lo asesoro. Pero no, lo voy a comprar, mi abuelito, no, después consigo la plata, no, que el banco siempre me presta, pero no. Bueno, yo busco la finca, no le muestro como la bancada, o yo le consigo el préstamo, pero no, mostrar ricas, no le muestro el dinero, y no es peor error de la vida. Yo me pasé de 15 años mostrando el finca a todo el mundo, las casas que nosotros una casa con un cuarto de lote, un patio de 10.000 pies cuadrados, una casa donde todas las casas te pueden hacer una pisita, todas las casas pueden ser privadas, vuestras casas no están pagando las casas, tampoco pagamos nada, no pagamosPlayer, que estamos ahorrando de 1,150 mensuales, o 470-80 mensuales, o sea noises para las buenas dos grosis del año, solo para las otras cosas, lo que los traje esta bien es que nos dan más enowemos a la que de la luz, la corta de energía, en el caso de cuatro personas, son de 70, 80, 90, 70 dólares, en verano, y le vuelven a 50, 60, 70, en viernes, que no haya aire acondicionado. Acuérdense que los videos, yo tengo 10 años viendo videos, tiene que olvidarse la fecha, porque los precios cambian, por eso ya no voy a olvidar el precio. Y aquí la playa es muy barata, hace son dos años, es un clima temblado en el invierno, y un clima un poco calio en el verano. También tienen que mirar que, para conseguir un préstamo, tienen que tener ciudadano de seguridad, tienen que tener la provincia, tienen que haber declarado tres años, tienen que tener un social security, tienen que buscar la casa que usted necesita, o que usted necesita en la provincia, donde están borrando hacia abajo, hacia muy hambre. También tenemos Londres, Londres de un cuarto de Acre, todos urbanizados, con luz, con agua, con teléfono, con internet, con pavimentos, cerca de los servicios comerciales, cerca del mar, cerca a la isla de Ciclícola, cerca a los hospitales, cerca a las escuelas, cerca al long-down de Formalle, cerca de una aeropuerto internacional, que inauguraron en ese momento. Que son los de los de los de los de los cuadrados, y el de los de los cuadrados, por ejemplo, y de ahí no puede ser solamente una sola casa, no puede ser más que la casa de más grande, no puede ser más larga. No puede ser más que el cánter de todo, como esta zona, tiene una parte la est articulate, un cánter Power, para casi a todos, a toda América, a distintos, a peruanos, a todo el del año, a venezolanos, a la fábrica dominicana, puentos deienos, venezolanos, brasileños, chilenos, españoles, que hemos vendido a personas de Viena, que hemos vendido a personas de Italia, que hemos vendido a personas de Islas de Tierra. De manera que trabajamos para todo el mundo y tenemos una buena experiencia y le acomodamos en su casa a su precio, a lo que usted necesita, a su día, a lo que usted tiene, a lo que usted tiene en la casa. Le acomodamos en su casa de conseguir unos préstamos, unos préstamos muy baratos, la luz, el agua, el teléfono, el internet, el cable, el dinero, el dinero, el dinero, el dinero. Entonces tenemos un préstamo para extranjeros, tenemos un préstamo para residentes, tenemos un préstamo para ciudadanos, tenemos un préstamo para veteranos, tenemos un préstamo para la policía, para el dinero, de ambulancia, bomberos, tenemos un préstamo especiales, tenemos el préstamo que se acopone a las necesidades de amos, a los que usted quiere, a los que usted necesita, por eso, si usted quiere comprar una casa, lo único que necesita es el deseo de que usted quiere comprarla, además se lo lleva con nosotros. Estos lotes son muy baratos, estos lotes se metieron hace 60 años, llámenos 2.39, 6.45, 6.10, 16, o 2.39, 4.40, 15, 16, 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 17. O 2.39, 4.40, 15, 16, 17, 16, 16, 17, 17, 17, 17, 17, 18, 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 19, 19, 18, 19, 18, 19, 20, 19, 19, 19, 20, 19, 20, 19, 19, 20. Por eso es muy importante decir su nombre, qué es lo que usted necesita, usted quiere comprar, usted quiere cambiar, usted quiere cambiar. ¿Y en qué ciudad? ¿Quién necesita que usted quiera comprar para el mar? ¿Quién quiere comprar? ¿Quién quiere comprar? ¿Quién quiere comprar un terreno? ¿Quién quiere comprar? Llámenme su nombre y que necesita el teléfono y el sistema. de allá que valió un estado al día, por tantas cosas, nombre y quiénes están, para no poder saber lo que yo soy, no se puede comprar, cualquier extranjero puede comprar lote, cualquier extranjero puede comprar casa, cualquier extranjero puede comprar apartamento, también nos puede avisar por Facebook, por Instagram, o sea, tenemos unidades cerradas, todas las páginas disponibles para que usted no se comunique con nosotros, de acuerdo a sus necesidades, ¿qué podemos hacer por usted? ¿Cómo le podemos ayudar? Nosotros hemos ayudado, no sé, pero hay 300, 400 familias que están viendo en la frontera, pero nosotros le ayudamos a conseguir su casa, todas las personas, hasta ahora que podemos pedir, 4, 2, 1, 6 años, 10, 110, parómetro, 7, 2, 2, 1, ... hasta ahora nadie es que versionada por lote, esto siempre ha ganado, hasta ahora es que no saben, pues, tiene miedo y bones, hay miedo y nada a la sustancia, nonprofits yarna más rápido y pruebas, hasta ahora nosotros hemos perdido sus casas, apartamentos y nosotre, quizá para oparabei, si entiendes a par蓮ar, alberga la parte dens, hay que ver son azimゲas y es que le hemos tomado en ese momento el más costoso de la corte comida, porque el no es barra de verdad, porque el aparte en para que vea la zona, para que vea el área, la florida nunca cae en nieve, se mete a comprarse por un poquito más, la única diferencia es por un poquito más, pero cuando la gente está botando el dinero por el sanitario, cuando la gente compra está valorizando, valorizando su propiedad, cada año usted se gana un porcentaje de 10.000 o 20% de valoración de la propiedad, que ese es un montón de plata que tiene, tener casa propia no es riqueza, pero no tenerla si es mucha pobreza, tener casa propia no es riqueza, pero no tenerla si es increíble, para usted comprar una casa comercial, lo único que necesita es querer, desear, soñar con una casa, no necesita absolutamente nada, gracias. Mi correo electrónico es njs100, arroba yahoo.com Queremos que usted como hispano, como latino, como americano, como nosotros, somos de América, de Centroamérica, y Sudamérica, podemos comprar una casa en la provincia. Mi nombre es Sergio Jaramillo, yo soy realtor, yo llevo más de 12 años trabajando en Real Estate, yo soy un ingeniero, construí casas en Colombia, por eso tengo muy buena experiencia sobre las casas que vendo, y conozco bien infraestructura, la parte del techo, la parte de hundimiento, la parte de estructura de la casa, vamos a hacer un resumen, si una persona quiere comprar una casa que no necesita, lo más básico que necesita, primero, yo llevo casi siete, ocho años haciendo videos, o sea, los videos que hice hace ocho años, o unos precios no sirven ahora, estamos en el futuro, o sea, usted tiene que cuando ve un video, fíjese la fecha, porque la gasolina hace diez años costaba ochenta centavos, y ahora ya no me hagas el precio de hecho de hecho, por eso es muy importante que la fecha de hecho de hecho. Segundo, nosotros las casas que colocamos para la venta se venden muy rápido, en ocho o diez días hasta la venta, entonces, por eso es que las casas hay que comprarlas con leche, o sea, usted va a un volumen a comprar leche, y no, escoge uno de leche, y dice, entre quince días vengo, entre quince días hay leche, pero no la leche que usted escogió, hay otra leche que está por las casas, y usted ve una casa y no hace una oferta, entre ocho o diez días vuelve por la casa, y la casa todavía está, pero ya, ya la vendieron, ya tiene otro dueño. Las casas están muy peleadas, porque es que estas casas están muy baratas, estas casas están aquí en ciento cincuenta mil dólares debajo del mercado, debido a que, debido a que estas casas fueron pagadas por el banco, oye, debido a que estas casas las vendieron trescientos, trescientos cincuenta mil dólares hace ocho o nueve años, que en estos momentos están ciento cincuenta, ciento cincuenta mil dólares. Las casas que nosotros vendemos, la casa típica, es una casa de tres cuartos, dos baños, dos garajes, aproximadamente, como veis aquí, de mil cuatrocientos, mil quinientos, mil seiscientos, mil sete mil dólares. Es la casa de los demás, que nosotros vendemos, es la casa típica, esta casa, esta casa está en un cuarto de año, esta casa está, eh, a veces tiene agua en la ciudad, a veces no tiene agua en la ciudad. Estas casas son casas muy nuevas, son casas de dos mil cinco hacia arriba, son casas, eh, casi que la mía perdona que compró esta casa, no hay que alcovidir más de un año. Eh, son casas cerca, los centros comerciales, cerca al mar, cerca a la I-75, cerca a la cuarenta y uno, estamos a dos horas de Orlando, estamos a dos horas de Miami, la mitad, estamos a la mitad entre Orlando y Miami, todas, usted puede hacer una piscina, todas tienen para hacer una piscina, eh, todas tienen aire acondicionado central, todas tienen planta de tratamiento del agua, a veces tiene piso baldosa, todas traen garajes eléctricos, porque el garaje este se puede abrir automáticamente con un control remoto, pero antes de que usted llegue al garaje, usted ve el garaje, por eso la mayoría de la gente entra por el garaje, no entra por la puerta, porque entran directamente a la calle, usted ve el garaje. Estas casas son muy nuevas, ahora, ¿cómo se consigue una casa de estas? Una casa de estas se consigue, eh, hay tres formas de, de comprar una casa, un préstamo privado, un préstamo de un banco y cas, no existe sino esas tres formas, no existe otra forma de comprar una casa, o sea, eso es como, como, como Walmart, en Walmart usted puede comprar, le prestan la plata y compra un litro de leche, lleva la plata y compra un litro de leche, o se la financian, alguien le financia la plata, o sea, no hay otra forma, no existe otra forma en Estados Unidos que nosotros conozcamos legalmente para usted comprar una casa, entonces, eh, la primera casa, pues, la persona que tenga casa puede conseguir unas casas muy baratas aquí, unas casas que en un año se va, puede ganar 100, 150 mil dólares, porque con la plata que la está comprando no la construye. La segunda, préstamo de un banco, esa es la más normal, es la que todo el mundo hace. Y la tercera, préstamo privado. Hablemos de la, del préstamo privado. Dejemos la, es como un banco de un banco porque es la que más cosas necesitan. El préstamo privado que necesita, nosotros tenemos préstamo privado que le presta a usted el 30, por ciento, el 70 por ciento, el valor de la casa, o es el 35 por ciento, el valor de la casa. O sea, que usted tiene que tener el 30 por ciento, más el 5 de gasto que cierre. O sea, usted tiene que tener el 35 por ciento, el valor de la casa. O sea, que una casa de 100 mil, usted tiene que tener 35 mil. Una casa de 200 mil, usted tiene que tener por ahí 60 mil, 65 mil, más o menos por eso lado. ¿Cuál es la única condición? Esa es la única condición. No existen más condiciones para comprar con un préstamo privado. La única condición, y no hay más condiciones, es tener el 381, que es el valor de la casa que va a comprar. Es la única. Puede ser extrajero, puede ser residente, puede ser vivir en Marte, puede ser tener papeles, puede ser tener papeles, puede haber declarado, puede no haber declarado. O sea, no necesita absolutamente nada. Es la única condición que necesita una persona con un préstamo privado. Esa es la única. Ahora pasemos a la que todo el mundo quiere decir, es que el préstamo de un banco. El préstamo de un banco, un préstamo de un banco puede ser una persona ciudadana, una persona residente y también una persona extranjera. También para extranjeros, también el préstamo de un préstamo privado. Pero también con la condición de tener un 40 o 45% de valor de la casa. Es un punto más complicado, pero puede ser para un extranjero o una persona que no sea ciudadano residente. Ahora miremos lo último, que es una persona ciudadano residente. Una persona ciudadano residente puede comprar su casa. ¿Qué necesita? Primero, ser ciudadano residente. Segundo, haber trabajado en la Florida, o también para personas que no han trabajado en la Florida, también califican. Pero sin normalmente haber trabajado en la Florida en los dos últimos dos años. Tercero, haber declarado Tarsel en los dos últimos dos años. Tarsel en los dos últimos dos años. Trun top. Tres concretos y simamanes que no han trabajado a la humanidad. Tres beejes Balofin La ciudadana ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video